Tú dirás que estas cosas no pueden haber ocurrido. Sin embargo, algunos dicen que sí ocurrieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El trabajo era bastante fácil, pero también aburrido. Todos los días los dos hombres cuidaban de su ganado. Por la noche regresaban a la pequeña choza donde vivían. Cenaban y trabajaban en el huerto y se iban a dormir. Era siempre lo mismo. Entonces Thomas tuvo una idea que lo cambió todo. ¡Hagamos un muñeco del tamaño de un hombre! Dijo. ¡Será divertido y podremos ponerlo en el huerto para asustar a los pájaros! ¡Debería parecerse a Harold! Dijo Alfred. Harold era un granjero que ambos odiaban. Hicieron el muñeco con sacos viejos rellenos de paja. Le pusieron una nariz puntiaguda, como la de Harold. Y unos ojos diminutos como los de aquel hombre. Luego lo adornaron con pelo oscuro y lo dotaron de un ceño fruncido. Por supuesto, también le pusieron por nombre Harold. Cada mañana de camino al pastizal, ataban a Harold a un poste del jardín para ahuyentar a los pájaros. Y todas las noches lo guardaban bajo techo para que no se estropeara si llovía. Cuando se sentían juguetones, le hablaban. Uno de ellos, por ejemplo, le decía. ¿Están creciendo bien las verduras, Harold? Entonces el otro, haciendo como si fuera Harold, respondía con una voz desquiciada. Muy lentamente, ambos reían. Pero Harold no. Cada vez que algo iba mal, culpaban a Harold. Ellos lo maldecían. Incluso le daban de patadas o lo golpeaban. A veces uno de ellos tomaba la comida que estaba consumiendo, de la cual ambos estaban hartos. Y se la untaban al muñeco en la cara. ¿Te gusta el estofado, Harold? Le preguntaban. Bueno, será mejor que lo comas. Si no quieres que… Y entonces los dos hombres se morían de la risa. Una noche, después de que Thomas hubiera restregado una vez más la cara de Harold con comida, el muñeco gruñó. ¿Oíste eso? Preguntó Alfred. Fue Harold, dijo Thomas. Lo estaba observando cuando sucedió. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo gruñir? Preguntó Alfred. Es solo un saco de paja. No es posible. Arrojémoslo al fuego, dijo Thomas. Y terminemos con esto. No hagamos algo estúpido, señaló Alfred. No sabemos lo que sucede. Cuando partamos con las vacas colina abajo, lo dejaremos aquí. Por ahora, lo observaremos. De modo que dejaron a Harold sentado en una esquina de la cabaña. No le hablaron ni lo llevaron fuera. De vez en cuando, el muñeco gruñía. Pero eso era todo. Después de algunos días decidieron que no había que temer. Tal vez un ratón o algunos insectos se habían metido dentro de Harold y estaban haciendo esos sonidos. Así que Thomas y Alfred volvieron a sus viejas costumbres. Cada mañana ponían a Harold en el jardín. Y al anochecer lo traían de regreso a la cabaña. Cuando se sentían traviesos, bromeaban con él. Cuando se sentían frustrados, lo trataban tan penosamente como antes. Entonces una noche, Alfred notó algo que lo asustó. Harold está creciendo, dijo. Estaba pensando lo mismo, afirmó Thomas. Quizás sea nuestra imaginación, respondió Alfred. Hemos estado aquí arriba, en esta montaña, demasiado tiempo. A la mañana siguiente. Mientras comían, Harold se puso de pie y salió de la cabaña. Subió al tejado y trotó de un lado a otro, como un caballo. Sobre las patas traseras. Trotó así todo el día y toda la noche. Por la mañana, Harold bajó del tejado y se hirguió en un rincón del pastizal. Los hombres no tenían idea de lo que haría después. Empezaban a sentirse asustados. Decidieron conducir el ganado de regreso al valle ese mismo día. Cuando se marcharon, Harold no estaba a la vista. Sentían como si hubieran escapado de un gran peligro. Y empezaron a bromear y a cantar. Pero cuando habían recorrido solo un kilómetro o dos. Se dieron cuenta de que habían olvidado llevar consigo los taburetes, para ordeñar. Ninguno de los dos quería regresar por ellos. Pero les sería muy pesaroso reemplazar los taburetes. Realmente no hay nada que temer. Se dijeron el uno al otro. Después de todo, ¿qué podría hacer un muñeco? Echaron suertes con palitos para ver cuál de ellos volvería. Tomás. Te alcanzaré, dijo éste. Y Alfred emprendió el camino en dirección al valle. Cuando Alfred llegó a una subida del sendero, intentó localizar a Tomás. No lo veía por ninguna parte. Pero sí vio a Harold. El muñeco volvió a estar sobre el techo de la cabaña. Mientras Alfred lo observaba, Harold parecía arrodillarse y tender al sol una piel ensangrentada. Asus. 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 Historias de miedo para contar en la oscuridad 3 de Alvin Schwarz. Traducción José Manuel Moreno Sidoncha.